En 720 que en 1080 Ya claro, hay... Diferencia Sobre todo por la... Por el... ¿Cómo se llama esto? Sobre todo por... Te lo diré Si lo ves en una televisión o algo de esos Claro, claro, en una televisión se nota mucho O sea, yo cuando lo veo desde el móvil no se nota tanto Pero cuando lo veo en una tele, tío, es en plan... ¡Uff! Y eso me da coraje, tío Porque si a lo mejor me quiero ver un vídeo desde... A720 desde mi tele Se notan todas las imperfecciones, ¿sabes? ¿Tú sabes que... Que Lyribe, tío Que... Que Willyrex... ¿Se va a casar? ¿Se va a casar o se casó ya? O fue otro... Otro tío de Youtube que se casó Yo pensaba... Yo pensaba que se había casado ya, pero... Dice... Dice que pone Futura Mujer Futura Mujer... Nah... Oye, porque el tuyo es más negro que el mío ¿Cómo que es más negro? ¿Mi personaje? Sí... Es que le puedes cambiar el color, pero solo le puedes cambiar... Solo hay tres... Tres colores para... Tres formas de traje distintas ¿Sabes? Ya, ya... Entonces... Es solo malo, tío Vaya, ya me ha comentado alguien Que pronto... Vale, cuando acabe esta ronda pongo los comentarios En verdad, no sé si cuando acabe esta ronda me dará tiempo, ¿sabes? Madre mía, van a saco, ¿no? Vale... A ver... Buena, pero bueno Bueno, es que estamos en un directo, hay que darle lo máximo Claro, por supuesto Su puta... Perdona... Que bendito es Ay... Que alegría Que puerco, tío Es que tío, me rayo porque no encuentro lo que yo quiero de los comentarios Vale, aquí... Vale... Vale... ¿Qué pasa, Matz? Zapatos ¿Te has enterado que he dicho? Y iba a decir... Su puta madre Y he dicho... Luego que estamos en YouTube ¡Qué bendito es! ¡Qué bendito es! ¡Ay, ay, ay! Así es mejor, así es mejor Ay, ay... Mira que yo soy bien hablado y eso, pero a veces cuando me cabreo y tal también me intento censurar y eso, los juegos tío, en los directos A ver, yo nunca me censuro, lo que pasa es que... Eh... Es un estilo de vida Lo que pasa es que YouTube me censura a mí ¡Uh, aula! Que se ha comido el chaval, sí Nunca mejor dicho, la verdad, nunca mejor dicho Buah, qué lástima, qué lástima Qué lástima, pero... No, no, no... Me estoy... Me estoy... Y me voy... Que lástima Me va a saltar el copy tío No, no, no ¿Vale? Juanlu, quita eso, quita eso, quita eso Quita eso Vale, vale, vale Además de que mis oídos se vuelven locos, el copyright está a la orden de la telea A ver, le voy a hacer un bangshot desde allí Más que sierra Están aquí al lado, están aquí al lado Mira en esa copeta, madre mía Qué camperuzo Mmm... De verdad, ¿eh? Solo nosotros podemos campear Uy... Ay, madre mía, el sniper casi me lo cargo Venga, eso mate por ahí, eso mate Va Estoy muerto, Juanlu ¿Estás muerto? Yo sí Ay, coño, pero me podría haber dicho que estaba muerto de verdad, tío Guay, qué bien, qué buena Yo pensaba que estaba muerto de verdad, tío, si no me hubieran lanzado el... el corte No, no, yo cuando digo que estoy muerto me refiero a que me van a matar Tío, es que madre mía, me has hecho perder el coche Da igual, pero hemos ganado la ronda, que es lo que importa Por eso hay aquí el puto amo, ¿sabes? Soy su morenito 16 Pero... No era 19 Uy, bueno, eso tiene... Uy... Estoy un poquito manco, ¿vale? No me lo tengas en cuenta No, no te preocupes No te preocupes Yo solo estaba a los 24-7, con una para que no la alce Vamos a ver, es que tío, como... en plan, cuando no estoy en directo lo hago mejor y cuando... Estoy en directo la cago, tío, siempre me pasa lo mismo, siempre Siempre Madre mía Ay, me he equivocado porque le he dado el botón de acuchillar en vez de al... el del tirar el arrojadizo, tío Y por eso he muerto, porque no es coña lo tenía en la mira Juanlu, que no ganen esta que... Eres Mr. Molotov, tío Es que estás muy bien, ¿sabes lo te digo? Porque lo que diré... Ah, una Claymore, una Claymore, ya Las Claymore son demasiado guarras, tío No, como yo, básicamente, pero... Pero, claro que no ¿Sabes? Yo por mí ya le doy la combinación entre Costa, Monotov y Claymore, ¿sabes? Sí, pero eso ya sería lo peor, tío Yo pondría, en plan, de una cagadora le pondría una Claymore Y en vez de un... una granada le pondría un Costa Monotov A ver es que muy guapo, a ver es que muy guapo de ganar un amigo ahí ¿El qué, tío? Ah, y... a ver como habría huevos de Ganonubi Ya ves Venga, para su casa ¿En serio? ¿Los dos? Sí Madre mía A ese no lo despertas nunca, ¿eh? Ese se va a dormir y no... y va a descansar toda su vida Y como salen buenas partitas, tío, también de esta forma ¿Y subes más o menos de igual de nivel? De nivel Sí, yo todo... yo he subido de nivel viciando solo de esta forma, realmente Es que veo que he tardado un huevo, ¿sabes? Subí ¿Qué nivel? ¿Qué nivel eres? Yo ya estoy en el máximo ¿Ya estás en el máximo? Madre mía, madre mía, madre mía ¿Eso es que ha pagado? Subí, subí hoy al máximo ¿Hoy? Madre mía Bueno, por lo menos... Y de pase de batalla me quedé en el 84 ¿Cuánto vale el pase de batalla? Míramelo No tengo ni idea, tío Míramelo, hazlo como si fuera a comprarla Voy a mirarlo desde el móvil, ¿vale? Que es cómodo Desde el móvil no puedes mirarlo, Julio... Ahora es Julio, ¿no? No conformes con Ricky, ahora soy Julio, tío Julián Ah, pues Julián encima Oye, son gente importante en mi vida, ¿vale? Lo sé, tío Deberías sentirte halagado, ¿sabes lo que digo por llamar? Como el nombre es chica Bueno... No sé... Como darle la vuelta a la rotilla, ¿sabes? Ya lo ves Venga, asoma la cabecita Eh... Ahí estamos Es que... Es que ha sido fundamental mi Claymon Mi... Mi copter La verdad, ¿eh? No, no, sí, sí Fuera de coña Sí, sí, sí Estoy muerto Espérate que me subo por aquí Oh, no se ha ido, tío Siempre se van, tío No, no se ha ido Ha muerto, tío No, no se ha ido Claro, ¿se ha ido después de matarlo yo? Siempre lo hacen, tío Lo que me da coraje es de la gente que juega esto Que se va cuando le estás dando la grande Y es normal, yo también lo haría, pero bueno Pues yo no me voy nunca Yo lo haría a veces Yo lo hago a veces, tío A ver, si me petan mucho, sí lo haría, pero... Yo qué sé, sería muy exagerado Mmm Ay... Le pillo respawn todo el rato, tío Con la ballesta Ah, que ahora vienen dos Entonces no va... No va a tener la misma gracia No le puedo humillar tanto Mira, si se está subiendo por allí Le puedo pillar respawn entrando por la puerta Mira, ¿ves? Lo acabo de hacer ahora mismo ¿En serio? ¿Cómo lo has hecho? Pillarle respawn, mira ¿Has visto que elegante? Madre mía Cosas que solo... Cosas que solo se pueden hacer con un cuchillo arrojadizo, tío Es que me recuerda como el... Como si me... Intentas como convencerme como si... Es como en plan de... Es como si te pones a convencerme de... De que las vacunas son malas y cosas así ¿Qué quiere? ¿Cómo quede de que las vacunas son malas? No entiendo No, no te entiendo No, no te entiendo No, pero explícamelo, tío Que pareces... Que pareces como un comercial, ¿sabes? Intentas explicarme algo que... Que no tiene justificación O sea, en plan, decirme algo... Algo bueno... Ni algo que en realidad no tiene tampoco... Tanta... Tanta... ¡Me quedo rayado! ¡Mira, mira, mira! ¡Me quedo pillado! Hostia, ya viste que me han pillado con una granada Espérate que esta gente nos quiere remontar, eh Guau, pero me alegro de la pillada de respawn, tío Que se haya visto de Killcam Ha sido muy bonita, tío La verdad que sí Y... para el directo, en verdad ¡Uy! Buenísima Cuando yo me encargo de los dos Ay... Es que, tío, yo nada más entrar por una puerta Me pillaron un respawn a mí también, tío Con una granada Ya... Así que, que se ven, caro Yo voy a saco, no... Voy ahí de frente Yo voy como en los caños Buah, me han violado No, es que a veces ir a saco es la solución ¿Cómo te has puesto un reloj? Ah, claro Tú te pusiste un reloj por terminar la... La campaña, ¿no? Bueno, tú también... ¿Tú también tienes reloj? Sí Que va, yo no tengo reloj Yo lo tengo si... Me saco la campaña, creo Tengo varios relojes, yo creo, eh ¿Y cómo lo haces? Eh... Bueno, me pasó el ataque de unos cuantos, creo A mí no me han dado ni uno Mmm... Ojitos no... No lo usan, no lo usan No lo usan nunca, eh Tampoco que vaya a pensar que... O me lo han dado, a lo mejor Y no me ha dado cuenta Tengo... Yo tengo dos ¿Dónde se pone...? ¿Dónde se pone...? Uno por la campaña En... En... Ah, me pone que no... En armas Me pone que no puedo ponérmelo... ¿En armas? Sí Ah, sí, relojes Pero es que no... Lo tengo bloqueado Claro, porque... Yo uno es por la campaña Y el otro por el paseo de batalla Mmm... Claro, en plan... Pone... Usa el reloj de tu play Yo pensaba que venía por defecto Es que hay varios Por ejemplo, el reloj que tengo ahora mismo Te dice en qué nivel estoy Mmm... Bueno, este mapa es complicadete, eh... Y lo sabes Yo lo sé Te van a follar el culo y lo sabes Bueno, ya veremos Si empiezan con la granadita, pues igual sí O yo... O yo haciendo Prefile Madre mía, Willy Es que los cagos son muy buenos, ¿sabes? Se nos quedan... Todos... Todos los rivales se nos quedan chicos, tío Mmm... Y mira que creo que tiene... Es que... Es que... ¿El qué? Eh... Búsqueda para... Eh... Búsqueda para habilidad Ah... Me parece que sí Uy... Casi me matan... Me he quedado... Mira el marica Venga A comer espagueti Venga, asomaros por ahí Ah... No... No puedo verlo... Buah... Buenísima, me la has quitado Me ha matado el milagro, vamos ¿Te has matado? ¿Dónde estás? Si... Ahí el milagro Pues ya no lo sé... Ya no lo veo Jajaja... Jajaja... Uy, la verdad... Tiene puntería, eh... Mmm... Eso es por usar móv... Eh... Eh... Ratón... Eh... Perdona... Mando... Por usar mando... Si... Lo típico... Es decir... Eh... Los de mando a su mejor porque tienen iVoox... Y es verdad, eh... Si, si... Si... Es verdad, es verdad... Para que engañarnos... Pero... Es que es normal también, ¿sabes? Se tenga, si no... Claro, es que un joystick no es tan preciso... Desde ese punto de vista lo veo bien... Pero a mí realmente no me gusta el... El autoapuntado, a mí no me gusta... En plan... Tampoco es muy... Tampoco es muy heavy, ¿sabes? Claro, tampoco es un... Pedazo súper autoapuntado, por eso lo tolero... Pero... Que no me... No me compense mucho, la verdad... Es más, mucho no se da ni cuenta, ¿sabes? Mmm... Que lo tiene... No, eso es verdad... Eh, una cosa, ¿sabes que van a actualizar Fortnite? Si, que van a poner... ¿Un nuevo motográfico? Que si... ¿En serio? Pero... No sé... Yo lo veo bien como está... Ya, ya lo sé... Yo lo... Pero tengo curiosidad porque... Porque si lo pones más realista va a ser muy raro... No sé... Ya... Yo también pienso lo mismo, pero no sé... Además dicen que... Que en plan... Pones una pared... Pones una pared... Y te pueden romper parte de la pared... No ves la pared entera... Y cosas así... Espera, espera... Un momento, ¿qué? En plan... De una pared... Tú imagina que disparas una pared, ¿vale? Sí... Bueno, pues... Eh... La pared... Solo se rompe esa parte de la pared... No es la pared entera... Ah... Está guay... No, eso sí me gusta, la verdad... Estoy de acuerdo... Pues a mí no... Yo voy a morir... ¿Ves? Es que cuando quedo último... Me pongo muy nervioso, tío... ¿Nos ponemos los dos juntitos? Si quiere, pero... Se pueden hacer una doble rica... Y ahí sí... Mira, yo voy ahí a saco... Como tú, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando voy a saco... Madre mía, madre mía... Buenísimo... Pero... Es que... En esta partida te la has marcado tú... Mira la parte buena... Te he usado de escudo... ¿El qué? Que te he usado de escudo... Hablando de escudo... Yo me podría poner el escudo... Y aquí a la gente... Le darían un poquito por saco... ¿Sabes? Pues hazlo... Pero es que... No es tu culpa... Me gusta usar la ballesta... No... No es tu culpa por dónde iba... Ni cómo iba, ¿sabes? No, no, tío... Esa canción... No, tío... La culpa no era tuya... El violador... Eres tú... Porque los han matado... Y los ha reventado... Ni la culpa era mía... Ni cómo estaba... Ni cómo vestía... Ni cómo vestía... Ni cómo vestía... El violador... Eres tú... El violador... Eres tú... Ay, Dios mío... Es que... Madre mía huele... Madre mía... Este mapa está guapo, tío... También... Tío, este modo de juego... Es la hostia de jugarlo contigo... Hombre, claro... Te me hago... Todas las kills... Madre mía... Bueno, bueno, bueno... Hay alguna... Alguna excepción, ¿eh? Puerco... Corre... ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Ahí está... Ahí también lo di... Ah... Vaya... ¡Qué moro! ¡Qué moro! Pues yo también... Eso mismo... Ahora se van a la cama... Así me gusta... Vengándome... ¡Cucú! Hostia, ese estaba quieto... Le podría haber hecho una cross, tío... Venga, para su casa... ¿Te lo has hecho los dos, tú? Y encima ha sido doble headshot... Como que doble... En plan... Un tirito a cabeza... Para cada uno... Ah... Que son dos personas... Eran dos personas seguidas... Claro, claro... No, no, no... Eso hubiera sido colateral... ¿Qué te han hecho, Juanlu? Madre mía... Me han pillado... Me han pillado... Al diosito Juanlu... Nos han pillado... Uy... ¿Qué ventajas usas para... Madre mía... La que se ha tragado... Ya ves... ¿Eh? ¿Qué ventajas usas para qué? Ah, vale... Ya, ya me acuerdo... Ya me acuerdo... Para curarte, digo... ¿Como que lo has mirado abajo? No, no, no... Que me ha acordado... Bueno... Es mala idea... Yo también la voy a usar... No, no... Es que es lo mejor... Es lo fundamental... Aquí... Es la ventaja que más vale... Realmente... Bueno... Se supone que puedes perder la vida... ¿No? Que... Yo lo acabo de perder ahora... No... No... En plan de... En plan de... No... En la vida no... En plan de... Se supone que se regenera la vida... ¿No? Eh... Sí... Pero muy lenta... Demasiado lenta... En serio, tío... Momento, momento... Voy a morir, Juanlu... Lo veo venir... Vamos a ver... Por encima de mi cadáver... Mira... No... Por encima del suyo... Ah... La mierda... Las máximas mujeres tienen que ser... Madre mía... Uy... Madre mía... Eso ha sonado muy nazi, tío... Muy macita que sí... Pero no pasa nada... Yo te lo perdono todo, tío... Gracias, mi amor... Vamos a ver... Uy... Estoy muerto... Pues yo estoy muerto también, eh... Es que tío... No tenía nada... No tenía nada... No tenía nada... Iba... Iba... Es como la recarga de la ballesta... No, pero te daba tiempo... Te daba tiempo... Me daba tiempo realmente... Pero... Me daba pereza, tío... Y menos mal que no eres tú... Que recarga realmente... Nada... Que voy a ir a saco ahora yo... Tío... Siempre que voy a saco... Pasa lo mismo... Siempre... Uno no... Uno tiene que... Uno tiene que ir... En plan... Oculto... Porque si no, no... Es que... La he cagado yo porque... Estaba lanzando la granada... Y se me había olvidado... O sea... Ya... Ya sabemos que ese tío de lejos... No nos conviene, tío... Yo tengo... Yo tengo lanzando de ahora... Estoy muerto... Nada, tío... Nada... En el otro... En el otro... En el otro... En el otro... En la derecha... En la derecha... En la derecha... No... Ahí... Te como los huevos, tío... En serio... Te como los huevos... Pero deberías haber hecho... Haber recargado la ballesta... Mientras... No... Pero es que la ballesta... La ballesta... A veces es un arma... Segundaria del cuchillo... ¿Sabes? Así que... No le he hecho mucha cuenta... A veces... Me han pegado... Me han pegado... Los cerdos... ...yos sabéis... Que esta no la podemos perder, eh... Verdad... Tiene la... Le tenéis a punto... Exactamente... Por los... Suscriptores de... Y por los... Suscriptores de... Suscriptores de... De... Dejo a lo que soy yo Lo haré por mí mismo entonces No, no, estoy en YouTube siempre, ¿eh? ¿Estás en YouTube ahora mismo? Claro ¿Lo has matado? Sí, ¿no? Sí, sí, uno de ellos, sí Mierda La ballesta, tío, la tengo que recargar Venga, para tu casa Me la estoy marcando, ¿eh? La verdad es que sí Tú no sabes lo... Lo bien que me ha venido esta arma, tío Lo bien que me ha venido que la metan No lo sé, pero sí Pa' tu casa ¿Dentrás? A ver que no me da tiempo de disparar el cuavete ¿Tiene la cabeza en la cabeza? ¿En serio se quiere poner otra vez ahí? Pues nada, hemos perdido, Juanlu ¿No tenías otra esta? ¿Otra qué? ¿Otro cuchillo? No me ha dado tiempo tirarlo, tío ¿Qué cagada? ¿Qué cagada, eh? ¿Podríamos haber ganado por todo lo grande? La verdad es que sí ¿Hubiera ya con las 10 bajas? La culpa era tuya, Ricky No, ahora la culpa era de Ricky, no mía Ahora las culpas se las queda él Me lo paso en grande contigo, tío En serio Sí, tío La verdad es que mola muchísimo, tío Chicos, desde aquí os digo que deberían ser los amigos de Ricky Mis suscriptores siempre son mis amigos, tío A lo mejor hay alguna suscriptora ¿Qué va a haber suscriptora, tío? ¿No? Yo le digo, mira, yo le digo Si ya de por sí a la gente le digo lo que es el knifing y no lo entienden Imagínate a una chavala random Pero es que tú no digas Tú no digas lo que es el knifing Tú dirías que subas contenido con los multis Nah, yo subo knifing Y contenido épico, ¿no? En serio Lo que tienes que hacer es venderte Lo de contenido épico, sí Muchas veces lo digo de esa forma Subo cosas épicas Porque es que Si no No sé No Es que hay que pensar que cómo vender eso Este mapa está bien para ir con escudo Porque como es tan pequeñito Pues con escudo y Y guarrea un poco Yo voy a usar lanza, cabete Te mando una idea buena Una pena no haberle pillo respawn por ahí Ay, es que me cuesta un huevo Venga ya, hombre La culpa era mía Donde estaba Y con qué arma iba La culpa es de ellos que son muy camperos Me ha matado con un cuchillo Nos hemos matado los dos la vez con un cuchillo Qué máquina Venga, Juanlu Demuestra quién es el que tiene el RPG más grande Hostia, hostia, cuidado Oh my god Increíble ronda empatada Pero la kill gun te la has llevado tú Van a morir todos Venga pa' tu casa Ay, no lo entiendo No lo entiendo Yo no voy a usar nunca más esto, eh ¿El qué? El lanzacovete Porque es que no lo puedo matar Ya, es que a veces el lanzacovete es un poquillo lentillo Si te pones amplificado A lo mejor va más rápido O sea, ¿eso tiene ventaja esta? No lo sabía yo Amplificado, sí Tiras las... O sea, usas todo más rápido realmente con amplificado Me ha salvo a la vida Ah Vale, vale Ya sé lo que te dice Espera un momento Me va a matar Si no... ¿A qué lo piensas? Ay, que... En el centro, Juanlu En el centro, allí Allí Bien ¿Has visto? Eso es como una carreta Ahí, drum Humana ¿Qué de respawn le he hecho? A mí que el rastrador me encanta ¿Sabes, tío? Juanlu Le he hecho una pilla de respawn Fuera coñas ¿Sabes cuando apareces en... Que te indica que están enfrente del murito? Allí enfrente, justo allí enfrente Pues... Le he pillado respawn en plan allí A cross the map Digamos, haciendo un mini a cross A ver si lo puedo conseguir otra vez A ver si lo puedo conseguir otra vez No Desgraciadamente, no Pero si le puedo hacer un bangshot Que más hubiera querido yo hacerle un bangshot Venga Mira, yo voy a hacerme una cosa Yo me suicido como a los terroristas Y tú te encargas de datos, ¿vale? Estaría guay, pero... Claro, no mola Porque mueres Es que me han disparado por la izquierda Por la derecha Claro Me voy a tener que poner en serio, ¿eh? Hola, guapá Me voy a tener que poner en serio con los porkies estos La verdad que sí Yo también me voy a poner en serio ¿Vale? Uy, uy, mierda Esta ronda no cuenta Esta ronda no cuenta Esto ha sido que estábamos practicando No, que está dejando el móvil En serio Si no me... Uy, que a veces le pillo el respawn otra vez Mira Que falso, ¿no? La derecha de esta Con la derecha Corre Ay, 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 ay Jugar lucha no puede ser, ¿eh? Mira, me voy a... Me voy a poner el escudo Ya está Voy a tener que recurrir a la opción de los guarros Tengo una clase que es con escudo y con ballesta Especialmente para este modo de juego Para cuando me cabreo, pues... ¿Tienen RPG? Nos mola, tío Sí, la verdad han aprendido de mí No, tío Cerdo Por la derecha, tío Me han pillado por la derecha Que era súper invulnerable O sea, súper vulnerable, tío No, es que ahora cuando son dos enemigos Te matas seguro Bueno, esta no ha sido la nuestra Pero la próxima Si podemos partir a pana Ni la próxima era nuestra Ya ves Ni dónde estaba Ni cómo iba No sé qué Me encanta Me encanta esa canción Está graciosa Me hacen gracia los remis que hicieron con la canción, tío Buah Es que había un tío que se puso como a perrear a tope Lol Pero a perrear en mitad de la calle Gritando Mira, la culpa era mía Ni cómo estaba Ni cómo era el tío El violador Seguro que le miraron un superman al pobre Hombre, mira Te diría pasar Ok Pero lo hizo Espero que no lo hiciera delante de gente feminista Y eso, ¿sabes? Ojo En plena calle Lol Que nazi todo, ¿no, tío? Vamos a ver Bueno, a ver si me va a saltar el copyright Bueno, en eso no creo que tenga copyright, pero bueno No, se va a tener copyright Es un meme Los memes no tienen copyright Seguramente no era No, pero es mate Me lo he inventado Bueno, pues quedaba muy profesional Ha quedado muy profesional, ¿a que sí? Sí Parezco list y todo, ¿sabes? Ay, Dios mío Pero, ¿rescarga? Ah, que estás muerto ya Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La mancada del día No sé cómo no ha muerto No lo sé Es que estaba mirando Los violadores de tú, ¿sabes? Pues correteando Como una rata Juanlu, no te quedes ahí quieto, por favor Ay, perdona Te salvó la vida A tu izquierda Es que no tenía Ay, no tenía vida Claro, me podría haber curado Es un gilipollas, de verdad, ¿eh? Ay, imbécil Mira, voy a dejar el móvil, ¿vale? Claro Pásamelo luego Ahora sí puedo usar el... Bueno Si me vienen, ¿qué le hago, tío? Pues nada, pues los mato Claro, los matas a todos Tocan peros, tío Me he hecho ahí una tienda de campaña Que madre mía A tomar por culo ¿Me la has visto o no? Rápido y fácil Ah, no has visto la mía Ya ha salido de killpack Pero hubiera flipado, tío Métete en mi directo, tío Y te vas a ver En serio Mira ese segundo Uff, es que ahora en plena partida Vale, vale Pero luego puedes remarcarlo En los minutos En los mejores momentos Y yo lo veo ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo remarco? Pues simplemente pones el minuto Y ya está ¿Dónde? Ahora mismo no puede O sea, porque ahora mismo No... No se pone muy claramente Pero cuando se ha subido El directo y todo eso Búscalo y ponlo Es lo que yo hago Bueno, aquí no me he acordado O sea, en el... Ah, pues un día Cuando te aburras mucho ¿Dónde se han metido, tío? Los guarros, tío Aquí, aquí, aquí A uno lo he matado yo, ¿eh? Ya está, voy a morir, tío Ahí es Voy a morir Oye, después te mueves bien, ¿eh? Porque tengo un... Un ajuste para deslizarme Más potente, ¿sabes? ¡Hijo de perra! En plan... Tengo un ajuste para que Cuando me deslice No tenga que dejar pulsar el círculo Sino darle solamente un toque Ya, pero no Eso me da igual Eso es lo mismo Te va a deslizar igual Si, pero... No, créeme Que pierdes mucho menos tiempo Yo me deslizo mejor por eso, ¿sabes? O sea, me muevo mejor por eso también En general ¡Vuala! La voy a tener que poner... En serio Me voy a poner con el escudo Ya está Ellos se lo han buscado Oye, si te lanzas una granada al escudo ¿Te afecta o no? Desgraciadamente, sí Me lo quitaste Pero está bien que me lo quites Venga Es que veo... Veo uno pasando por ahí Y digo, mira Está bien, está bien No he tenido escapatoria Es que soy súper guarro O sea, lo te digo Es que me pusieron a dar parte A no ducharme O sea, lo te digo Y hoy ya lo has conseguido Es que ducharme No ducharte Así que... Estarán arriba Sí Hay una ahí Pues voy a morir No está, tío Está ahí, está ahí, está ahí Buah Mira, la culpa era Mi madre Está mal Es que no me acuerdo Con la... Qué falso, tío Mira que... Guadalu Por favor, quítate el RPG Por favor Guadalu, por Dios No sé, todavía se hace la doble Con el RPG Es que está en la última ronda ¿Sabes? Y se suicida, tío Se suicida Madre mía Es que le he salto para la escalera Y en el aire le he disparado Me ha encantado Como en plan Ha sido como en plan Te regalo la victoria Claro En plan bot, ¿sabes? Sí, sí En plan bot, eh Literal, eh Igual Vale, la clase de escudo y ballesta Me la voy a retocar un poquillo La mira que llevo No me convence, tío He ganado un camuflaje He ganado un camuflaje nuevo Interesante A ver, a ver Me quiero sacar la ballesta Al oro o algo así, tío Estaría bien A ver la... La mira mini esta A ver cómo es No, esa tiene que ser lenta, tío Lo intuyo La crowing esta La crowing esta Tiene que estar bien Pine no, tío Pine es una mierda Mira, ya tenemos todo Algo en común Sí, tío Es que es un mapa de mierda, tío Simple odio Bueno, no odio más que hill Hill es peor No sé cuál es hill El que... El de bosque El otro mapa de bosque Qué casualidad que todos los mapas de bosque Son los... Los que se odien, ¿eh? Manolo Y en control con... Hostia, qué bonita la ballesta en blanca Carajo, tío A ver, Lilic, Lilic, Lilic Aparece Protégeme, ¿vale? Enviado Ok Vale Metenme en mi canal también Que hay otro Aparte Ni la culpa era mía Ni cómo estaba A ver Mira, este mapa me gusta a mí ¿En serio? Sí me gusta No me parece de los mejores Pero no me parece malo De hecho me parece Sinceramente me parece de los mejores Sinceramente Hooper A mí me parece un truño Como una casa Pero bueno No sé Me parece una estructura muy buena Y tal Te puedo esconder bien Yo solo sé Como le hago un acros Al de allí Mira, voy a hacerle un acros ¿Vale? Te lo dedico Te lo dedico, Juanlu Qué marica Uy Mierda Ay Mierda Eso por reírme del tío ese En un cara a cara me iba a ganar a mí ese tío, sí En un cara a un puño a puño Ya verás Ojalá Y le voy a decir Venid Venid a por mí Pero con la cara descubierta O destapada Pues este tío en plan Venid Venid a por mí Madre mía Mira si le he dado Bueno ya tenemos a Juanlu Ya le doy yo Ya le doy por tú Para calmarle Para relajarle las tetitas Yo le voy a poner a tope ahora Porque estoy aburrido Estoy ya harto Ya ¿Tú dónde estás? ¿Y no? Me he matado a la vez con uno No sé si se verá del Gilkan Sí Qué top La Gilkan es muy top No entiendo Le disparaba y no me iba No voy con el cadáver Te vine por abajo Te vine a ver Sí, no pasa nada No te preocupes Qué chapuza de ronda Uh, pues la termina Que la mariquita El sapopeta Madre mía Mi personaje se ve todo guapo Con la mira térmica ¿Sabes? La verdad que sí Por cambio de sitio Porque siempre tiro por él mismo Y por eso me matan Toma a Cross the Map Niño Tiene que estar flipando Tiene que estar flipando Con la Gilkan ahora Tiene que estar flipando Y marker Mira, está aquí el Gilkan macho Gracias Se pega así mismo con el RPG ¿En serio? Y le mato O sea, no sé Pues tío, le he hecho un acros Bueno, un mini acros ¿Sabes? Pasar el arrojadizo por encima de un objeto sin verlo Joder, ya, ya, ya Y la verdad es que se lo ha comido con papas, eh Venga, pa' tu casa ¿Dónde está el otro? Que me lo como ¿Dónde está el otro? Se lo ha comido Juanlu Bueno Te lo has comido frito Sí Te lo has comido frito Bueno, casi frito Estaba... Estaba asándose ¿Te viene de puta madre este tipo de cosas? ¿El mojoto? Pues lo mandas a un lado Y sabes que por ahí ya no va a ir bien A mí me viene muy bien Porque me lo aíslas en un sitio Y le puedo matar Madre mía Madre mía Hacks 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 ¿Serio? Sí, sí, sí Por el micrófono lo digo, eh No lo digo por otra cosa Pero tú qué micrófono tienes Uno bueno, sí, ¿no? Sí, más o menos Tampoco es la gloria bendita Pero bueno No lo tonto me está gustando El micrófono, eh ¿Cuál? ¿El mío o el tuyo? El mío, el mío Me está gustando Es que el tuyo no lo aprobado No, pero el tuyo la verdad que se te... Ni dónde estaba ni cómo hablabas Claro Claro, ni dónde estaba ni con dónde escuchabas Tío Tío Me hace mucha gracia de verdad Es que muchas veces me hace toda la gracia pensar Que cómo... Porque has abandonado el grupo Bueno Que cómo se rayará la gente, tío En plan... Cuando los mato, tío ¿Cómo se quedarán, tío? Se quedarán rayadísimos, tío Muchas veces me lo pregunto, tío ¿Cómo se quedará? O cuando a lo mejor mató a alguien A que los demás Y se lo ve... Se ve la killcam ¿Cómo se quedará, tío? Yo me rayaría Yo me rayaría ¿Juadlo? Dime Dale a... Goon Fight Cupton, tío Ah, yo pensaba que estabas haciéndolo tú No, no, no No estás tú de host Guerra terrestre, venga ¿Guerra terrestre? No, tío Es que de guerra... De algo súper pequeñito A guerra terrestre No veas, ¿no? No, no te preocupes Te estoy vacilando ¿En serio? Ah, dale Esto es el día de gachondeo, tío No es que estoy contento Esto es el día Estoy siempre bueno Eso es bueno, tío Eso es bueno Lo que sí que es verdad Es que quiero probar nuevos mapas O sea, os digo Me estoy cansando Los nuevos mapas Nuevos mapas Tampoco hay gran cosa De... De tiroteo ¿De modo tiroteo, dices? Sí, bueno En general, más bien Por ejemplo Quiero probar Roast Por ejemplo ¿Cuál era Roast? El de Modern Warfare Ese mapa creo que no está, ¿no? No, no, no está No está Ah, es que... Pero ese estoy deseando que lo metan Bueno, eso te lo digo Venga, voy a ir con amplificado esta vez Que voy a tener menos cuchillos arrojadizos Lo malo Pero voy a probar Porque como voy más rápido ¿Cómo joder a tu amigo? Ya verás ¿Cómo joder a tu compañero? Que no... Que no... Voy a morir Juanlu Que carajo Se lo hará seguramente Los compañeros Los compañeros se van a rayar Eso es lo que se van a rayar Por eso Ya ves No, no está Mira Al lado, al lado, al lado Bueno Madre mía, tío Será campero, ¿no? Es que Digo, yo lo he visto, tío Y digo Y te das cuenta Te quiero Y me cago en plan Me cago un poco Perdona por eso Tienes que hacerlo, tío No, no pasa nada, tío No pasa nada Ha sido gracioso No Venga ya Venga ya Venga ya Ay, que se me ha quedado el manto sin batería He tenido que conectarlo, tío Se me quedó sin batería, tío No te preocupes Yo me encargo Yo me encargo de ir Oye Cuando pongas el nuevo motor de Fortnite Tienes que jugar, ¿eh? No sé Me lo tendré que instalar de nuevo Pero vamos que no ¿En serio? No me motiva mucho No, claro Instalar todo nuevo Y encima Vamos a tener 50 MB de Internet ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Erik? Dime Que tiene 50 MB de Internet, supongo Claro Sí Entonces normal No te lo instales A ver, estoy dando 50 MB como si fuera poco, ¿sabes? Pero bueno ¿Qué? No, no pasa nada Tampoco Eh, por lo que estoy acostumbrado yo ¿Sabes, Rodrigo? Ay, estoy nervioso ¿Cuánto tarda tarda ti en instarte un...? ¿Un qué? ¿Tienes instarte un juego? ¿Que cuánto me tarda? Sí, más o menos A mí es que no es lo que me tarde A mí me da igual Cuánto me tarde A mí es Que me da coraje Rellenar la Play de juegos y eso a veces Y más de juego como Fornite, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Fornite no me mola mucho tampoco Y tú sabes Ya, pero se vuelve a eliminar Si es un par de partidas Eso sí Es que es eso Muchas veces me lo instalo Para un par de partidas realmente O para probarlo Por ejemplo Cuando el capítulo 2 me lo instale ¿Sabes? Pues eso te lo digo En plan, ¿puedes hacerlo? Sí Ahora creo que van a poner una Una de estas Que si queda Entre el 10% Creo que era De los jugadores Que van a esquí Pico, gratis Y todo Ahora voy a ir sin ballesta ¿Vale? A ver Sin ballesta Que va, que va No ha funcionado No ha funcionado Esta gente Es que no ve a esta gente Cuesta, cuesta Mira que estoy todo Soy todo bueno, ¿sabes? Pero, madre mía Porque nos han cogido el puntito A ver Se van a cagar En verdad No tienen por qué cagarse Pero bueno Eh, Lirik Dime, dime Juelu, no te quedas ahí Please Dime, dime, dime No te quedas ahí Dime Oye, ahora, ahora Lirik Dime Que caía bajo el volumen Y no se me escuchaba Y no te escuchaba Ni a ti Ni a nada Y digo Posible No tenía nada Tío No tenía absolutamente nada Paso breve Lo de la banderita Es que no va como presiona Tío Qué guapo está este modo de juego Es que es adictivo Como tu cuerpo, guapo Lo sé, tío Lo sé Venga, yo voy a dejar de decir este piropo Porque al final te lo querés Y todo, ¿sabes? ¿El qué? ¿El qué? Voy a dejar de decir este piropo Porque al final te lo querés Y todo, ¿sabes? Te está acabando ¿Entendés? Ya ves Hostia, el suelo está un poquito mojado Dime que no es el perro Que se ha meado, tío Dime que no es el perro Como sea el perro Me rayo, tío Me rayo Lo siento, he sido yo No, tío O sea, me ha dado el puñetero perro, tío Mmm, qué putada, tío Es que tengo el charco debajo, tío Joder ¿Cómo se puede mear ahí, tío? Porque el perro tiene mi cuarto El perro tiene mi cuarto como un meadero Y no voy en coña Es que tienes que acostumbrar A que me he un sitio El... No sé, tío A mí me tiene manía Es que hay una arma Hay una arma Que era muy buena antes Y ahora es una puta mierda Y de hecho ya la ha cambiado ¿Sabes lo que digo? La AU Era buenísima En la beta Ahora es una puta mierda Ya Es que madre mía Uy, madre Mira, bien, bien Ahí, una doble Y pa' su casa ¿Cómo hacerte dos tíos a la vez? Pues abriendo bien el culito Ya es Me voy a la casa campea Ay, se me había olvidado Que no tengo estimulante aquí Hopper, hermano Hopper, hermano Míralo Ha estado más rápido Míralo Tenía el cuchillo en la mano, tío Tenía en la mano ya Hopper Que le pillo el respawn No, no se lo he pillado Pero no, yo no lo veo Uy Yo sí he visto uno Eh What the fuck ¿En serio? ¿Te han matado? A mí también Se salió corriendo pero no me ha dado tiempo A mí también Ya nos están pillando la ventajita Y a mí esto Eso me da una rabia, tío Ya Vamos a ver Tú no te rayes, tío Ya, tío Ya compraremos gasolina Cuando haga la vuelta Sí Ya pillaremos Mira, he visto una cabecita ¡Ay! Que me han tirado una granada Uy, qué buena que has hecho ahí Madre mía Te he hecho una doble Y no me he dado ni cuenta Hombre, estaban los dos ahí Estaban distraídos conmigo, tío Estaban distraídos conmigo Y las has acribillado Mientras Que juego en equipo Sin querer Ahí se le pilló respao Mira, atento Uy Casi se lo pilló No se mueve el capullo Está por esa puerta Sí, sí Qué marica, tío ¿En serio? Venga Ahora se va a enterar Mareque Mira qué potra tenía ahí Para darle en el pie Le he pillado, vamos Le he rozado el pie Voy a ir a todo velocidad Ahora, que si no A tu velocidad A tu velocidad ¿Estás matado? Jo, pero es bueno Sí Pero no, no Pero estaba yo a puntito Ay Ay, 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 ay Venga, para tu casa Pero es que en plan Yo tenía casi todo listo Todo hecho ya Pero no me he encargado los dos Solo Al final no me queda ninguno Sin culo ¿Serio? ¿En serio? Qué bueno, tío Este mapa me gusta bastante, la verdad Me han comentado, tío Vamos a ver Que me han comentado Le he pillado el respawn ¿A los dos? No, es que uno se ha ido de la partida Ah ¿Una ronda más con quién? Si no hay nadie Ah, hay uno todavía Me ha hablado alguien inglés No, no hablo inglés Sorry Es igual, voy a intentar hacer un reboteo Algo guapo A ver si puedo Entertérmelo Yo le he puesto una mina Para que se suerte y lo pille Bueno, pues si se lo come Se lo comió Se ha escondido Se ha escondido No, no No, está haciendo un milla Ahora que me dice que está escondido Algo me dice a mí también A mí me da igual, ¿sabes? Porque Mira, el marica está en suelo Que se ha creído Que me va a torear a mí Digo, voy a poner una bomba justo donde está la bandera Yo se voy a hacer partida ahora, tengo dos bombas y una la voy a poner la bandera Es una buena idea Para meterle expresión Joder, qué partida hace me he sacado, ¿no? He hecho, solo he muerto dos veces Si es que al final yo lo hago todo perfecto Speedball, este mapa Ah, vale, vaya Stack, hostia, me encanta este mapa Esto es un pedazo mapa, Juanlu Buah, está bien Además, este mapa ¿Pile el respawn a los enemigos? Buah, locurón Opa, que te lo pille a ti Bueno, y poner lámina ahí también También Es que no falte poner lámina, tío Una doble lámina, ¿sabes? Ya ves En vez de usar rojo ahí, dos minas O molotov, según te pille Sí, sí Pero en plan de Cuando lo tengo cara a cara, lanzo lámina, ¿sabes? Y yo me le cacho Esto es cerdo, tío Pero bueno Mientras las uses tú Pero no las uses contra mí Tío, ¿no has pensado nunca En cambiarte el nombre de Tu nombre de No de Play, sino de Model Warfare En el Model Warfare Tienes una ficha para desbloquear Para cambiarte el nombre No, creo que puedo cambiar Todas las veces que quieras, ¿eh? Depende de cuántas fichas te queden ¿Y cómo se consiguen esas fichas? No sé Realmente Ah, cada seis meses ¿En serio? Nunca había escuchado eso Sí Cada seis meses, tío Ay, en el respawn, tío Todavía están en el respawn Donde aparecen Pero él pone las minas Y se va La escribí ya Bueno Cuidado Hijo de puta Estaba ahí apuntándote La mina se le voy a dar Ahí Esa mina te delató Tío Ya no me asomo más por ahí Es que ya no me asomo más Me voy a tener que poner en serio, ¿eh? No, yo también Yo tengo que poner más minas Y eso a ellos Ya ves Eso a ellos no les va a gustar, tío Pero me voy a tener que poner en serio No, bueno, fuera, coño Me voy a poner Ya sabes, tía Sabes, mi arma es buena No, tío Pues mira tú Por donde te lo entretenido En realidad, yo La verdad es que sí Las cosas como son Tío, estaba disparando ahí Todo picado Y yo con el escudo En plan Soy inmortal ¿En serio? Tío, ¿estás con el escudo? Un poco Toma, pa' tu casa Esto sí ha sido una rondaza Pillarle respawn Y que luego vayas tú por delante Y lo revientes Eso sí es una rondaza Pola, levanto a la cara Ya ves El champopeta Mira, a la derecha De derecha Voy La posición cortiva ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, abajo, abajo Mancada Mancada Ay, por qué Ha puesto el segundo O sea, debería haber tenido Mira qué mancada He tenido ahí, tío Una mancada Ay, tío, de verdad Increíble la mancada Que he tenido, tío Ay, ya Tengo una idea Buena idea, Juanlo Me la apunto Ay, qué falso, ¿no? Mira Si lo tenía Si lo tenía Ay, una milécima de segundo más, ¿sabes? Ya ves Es que los snipers Me tiran muy controlado a mí, tío Voy a tener que usar Yo voy a dividir una mitad Pero alguna vez le he pillado Yo, cuando le he pillado Respawn una vez al sniper ya Le he ganado en su territorio Aunque sea una vez Muy buena Ahí estamos A ver si le pillo respawn, tío Voy a intentarlo Toma Madre mía Qué puntería ha tenido Madre mía Huele Madre mía Estamos en la mejor Campeonato del mundo Ya ves Ya ves Ha sido En la En la God Warlick Vale, no lo he visto Te lo juro que no lo he visto Bueno, Juanlo, demuestra Quien manda con el RPG Bueno, pues Bueno Ya sabes que aquí tenemos que ganar a huevos La verdad que sí Y aquí yo no le voy a pillar respawn Porque si no Y esta vez no es más RPG ¿Vale? No más RPG Menos mal Voy a intentar le pillar el respawn A cross the map Que no me ve No Venga, pa' tu casa Es que lo malo que le hago daño Es que no lo mato Ya lo matarás, tío Mira el mariquito Está abajo Está abajo Está abajo ¿Abajo dónde? En la otra parte Ahí Voy a morir, Juanlo Lo siento Estoy nervioso Es que es verdad Pero dale con el escudo ¿Qué va? Es que el escudo Le da dos veces Y tú me lo matas Sí, pero no No me gusta usar el escudo, tío Se bugea mucho No, no se bugea Sí, 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 se bugea No, coño A veces cuando le he atado con el escudo Se me inclina la mira hacia arriba No sé por qué No, es que no sé Todo se te bugea, tío El mundo se te bugea Eres el bugimundo, ¿sabes? Exactamente, tío Y es que si no Me puedo poner a Pepo, tío Perfectamente ¿Quieres que me ponga a Pepo En esta ronda? Ah, lanzar ranadas Sí Vale Me voy a poner a Pepo ahora Pues más Puedo ingeniarme un rebote guapo 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 de Pepo 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 más ballesta Esta es mi clase El copyright El copyright, tío ¿Por qué no? Ah Madre mía Oye Estaba viendo Instagram, ¿eh? Sí, pero el copyright es el copyright No lo creo Ni que cobraran 500 euros por eso, Guillo ¿Esto es por vídeo? Sí, pero por si me lo tumban, tío Madre mía, así Yo qué sé A ver, pues vaya esto Vale A ver si le puedo hacer un bankshot con Con una mierda de estas, de cargamento Ay, tengo una idea, tengo una idea Dime Las minas van a volar, digamos Tal vez Pues le he pasado cerca, eh Me ha matado Tome en toda la cabeza Genio Ahora me escondo en el contenedor Esperar a esperar a... Pues sin suerte y se tragan algunas minas No, tío Mira dónde está Pero cómo ha aparecido ¿Cómo? Pero si yo he mirado allí y no lo he visto Cuidado que está decampeando, eh Me da igual Para algún momento Tendrá que dejar de campeón Mira dónde estoy yo Qué cerdo, tío Esperándole ahí, tío Pero está bien Pero está bien, si funciona No te encontraba Mira dónde está Mira su cabeza Mira su cabeza LOL Si es que era él Que no estoy seguro Tampoco, pero bueno ¿Qué pasa, te has rayado? Nada, porque le he lanzado una mina Y me lo he pasado mucho al labio Se me ha quedado la tonta Oh, Dios No te preocupes, Erick Mis minas se los matarán Si, tío Oh, mis pepos, tío ¡Madre mía! ¡Qué cerdo! Vamos a ponerle Vamos a esconderme A tomar por culo Me ha salvado la vida Gracias Pero hay otro cerca Que marica ¿Tú no has dicho que estaba vivo? ¿Tú no estabas vivo, tío? Haberme dicho que estaba muerto ¿Yo no me habría arriesgado? Ah, bueno Yo pensaba que ya lo sabías Cuando moramos lo dices Madre, tío Eso es lo más cerdo que he visto en toda mi vida, ¿eh? Mega cerdo, tío Pero es que no tienen manera de matar De sacarte de ahí Bueno, en realidad sí, pero Pero se lo tienen que currar Ya la ha comido, tío Cuando lo he visto, he dicho Mira, me voy Me largo, me largo Oh my god Claro, tonto Soy Minator Minicraft Ay, hey, muy buenas a todos Aquí Minator En un nuevo directo Voy a cambiarme la insignia de Tlark Si no ¿Insignia? ¿Qué te vas a poner? Ensígnanos la ¿El nombre? La tarjeta de visita Te puedes cambiar el nombre Te puedes poner Juanlu Directamente Ah, me da igual Yo que en ese sentido Soy muy perfeccionista siempre Yo que ¿Sabes? Bueno, me puedo poner Juanlu Juanlu777 También Porque estás en directo, sí, ¿no? Sí, sí, en directo Bueno Es que es difícil estar en directo Porque sabes que tus palabras son públicas No sé, a mí no me gusta Eso es porque tú no eres como la gente secreta Tienes las cosas que Quiero contar Puede ser Pero yo es que digo algo Y pañatilla me la sabe Tengo secretos de estado Muy importantes Claro, tío Juanlu y sus cosas Cospiranoicas Claro Yo en realidad fue Quien mató a Kennedy Y todo ¿Sabes lo que digo? Ojo Duras declaraciones de Juanlu Quería hacerle una ejecución Pero me ha ejecutado Él a mí Eso es lo más humillante Que se le puede hacer A uno en En tiroteo, tío Una ejecución Pero ¿Y cómo te ha podido ejecutar él a ti? No, no me ha ejecutado Bueno, sí me ha ejecutado matándome normal Ah, pero no te ha hecho No, no me ha hecho una ejecución Ejecución Ese hijo de perra Me ha revent... Mira, se ha hecho unas dobles hechos Del puerco Es que no me ha dado tiempo, tío Eso Eso de los pasos La ventaja esa de los pasos Es una cerdada, eh Para el modo tío La verdad que sí Yo lo uso mucho Yo no la uso porque Me quita de otras cosas mejores Mira, ya estoy de rica Las chavalas no me contestan No sé por qué Pero no me contestan Eje, yo te lo he dicho Digo, la conoceré bien yo Esto está rayado ¿Por qué? Se raya por cualquier cosa Yo la quiero mucho Nada, pues si se raya por cualquier cosa Pasa Buenísima ¿Lo has visto ahí? Una granada Y otra de esas ¿Sí? Oh my god Tío, ¿hay algún granada? ¿Cuál es la forma específica Que te gustaría sacarte el oro? Pues... La verdad que la MP4, creo Bueno, bueno, bueno La... ¿Cómo se llama esto? La... La que suelo usar yo mucho Sí, sí, sí La... La MP40 La MP40, ¿no? La MP4 La MP5 Ay, que no me salía Sí, ¿eh? Sí, sí O sea Sí, sí La MP5 La MP5 Sí, MP5, sí Es que es la más cheta del juego ¿Eh? Desde... Desde el principio De la beta y todo También lo era La verdad Esa cheta, cheta Eso le pasa por ahí con prisa Buah, tío Me huele el cuarto a piso ¿Cómo? Ah, ya Recuérdame que nunca Vaya a tu cuarto Vale Lo tendrán en cuenta Es que yo sé que tú quieres hacer una cosita, ¿sabes? Sí, tío Tú eres más de sexo y de amor ¿Qué? Que... Espérate, ¿que yo soy de qué? De sexo y de amor No, bueno, no De amor, no De poliamor Poliamor, ¿no? Esto, en plan Hay diferentes amores en tu vida Uno es la chavala esta Otra soy yo Y otra es tus microtransacciones, tío Buah Bueno, micro no Me llama acro, ya Porque bueno Es que es verdad Ya no se le puede llamar micro, tío Lleves Madre Pero es que hoy en día Esto es como los pones de los chavales Siempre hay que llamar los macros Sí Pero siempre son micro Vale Ya ves Mira, te dedico hasta acro A jugarlo ¿Has visto? Yo es que lo uno todo, ¿eh? Lo hilo todo Ya ves Lo hila todo Y el otro, ¿dónde está? Está aquí en el lado, seguro Sí ¿Qué te ha escuchado? Ahí está Es que me has hecho confundir, tío Me has hecho confundir Qué tiro Qué tiraco, tío El que se merece, tío El que se merece Ah, por eso No has hecho ninguna acro al final No, solo he hecho mini acroces ¿Me has mentido? O sea, me estás engañando Tal vez Ah, mira dónde está Voy a hacer una ejecución A ver si puedo ¡No! Mierda, no puedo, no puedo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha girado tan rápido? Tendrá la sensibilidad a más mil, no sé Sensibilidad a más mil Como yo estaba diciendo Joder A ver si le meto un acro, tío Es que este mapa Como están abiertos A ver Yo puedo aprender Una RPG ¿El qué? También Sí, en verdad Como poder podría ser Por la espalda mía, tío Estaba A ver Tienen que estar Por allí Ni en mis mejores sueños Venga, asómate Asómate Uy No te he dado por qué ¿No lo veo? Pues yo sí Allí, allí, allí ¿Me han muerto? Llegas a mí Sí Pero sabés Me lo ha dicho, tío Ahí Si te pone Una indicación De que he muerto Ya, pero tú De verdad Te voy a poner A mirar eso Pero tienes razón Yo lo miro siempre No sé por qué Está la cadaverita Y la cita Y la cita va A la izquierda Vale Va a tu casa Tirito en la cabeza Y a dormir No sé si lo ha matado Ay, mierda, tío Que me estaba rascando Que me picaba la cabeza Joder No pasa nada Lo importante Es que se vaya comido Bueno, pues nada, tío En serio Se ha camuflado, tío Se ha camuflado Si es que no lo he visto Mira que cerdo, tío Joder Yo como lo voy a ver ahí En todos los matojos, tío Yo quiero meter un acro ya, tío Vamos, cómete eso Qué mariquita Que se pone ahí al fondo Sí, sí, sí Y tanto Es que ayudo Cuanto más al fondo Mejor, ¿sabes? Es increíble Es que es subliminal La verdad que sí Esa es la filosofía de los camperos, tío La verdad que sí Pues yo voy a campear también Yo me voy a esconder Si has muerto, tío Ah, pero te vas a esconder la siguiente Ahí Bah, me han violado Diabeles Ya van a ver Ya van a ver Que vuelve la energía, ¿sabes? Madre mía Ay, Dios mío Pues te te iré a saco por ella Que ya sabemos Cómo acaban siempre Las veces que yo voy a saco Pues yo he matado uno ya Vale, pues yo tengo aquí el último Bueno, al menos Bueno, al menos He servido 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 Por lo menos La verdad que sí Pero es que no me he movido Nada En toda la noche En toda la noche En toda la noche Mira, mi puta madre De verdad, ¿eh? Venga No me tire nada Juan, lo me está siguiendo Venga, va a tu casa ¿Lo has matado los dos? Ajá Pero tenemos que ser equipo campero Dios Ah, pero yo no sabía que estabas campeando Y que... Yo sí, yo estoy de fondo del mapa siempre Y además con un azacohete Tú, tú ponte en serio Porque esta ronda lo decidirá todo ¿En serio? Venga, vale Venga, va a tu casa Pues ya está Mira que remontada épica Le hemos hecho en un momento Pero épica, épica La verdad que sí Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer... Venga, venga Venga, aunque... Con mi estilo de juego campeón No sirve mucho Pero sí puedo... Bueno, con la ballesta sí Joder, me voy a quitar los zapatos Porque si no... Es que... Ah... Dios, me siento viejo Somos viejos ya, tío Uff, tío Tío, de verdad, eh Tengo ganado para que me ha dormido todo el rato Uff, o sea que te vas a quedar dormido mientras juegas, tío Uff, si yo pudiera... Es que esta hora es peligrosa, tío A mí me queda... No, chavala, este Me pongo a abrazar Me pongo una peliculita y me quedo dormido Seguro, vamos Hombre, a ver De esa forma Segurísimo No, hace un rato estaba yo Dándole un abrazo Y me quedé dormido, eh Me pensé tan mal Estaba mirando el teléfono Porque estaba tan dormido Que no me estaba moviendo Madre mía Vamos a ver Guay, guay, guay Tienen un RPG, también Tío, ¿esto qué es? ¿Aquí todo el mundo con RPG? Pues hay uno menos con el RPG A toda por culo ¿Y el otro? Como me huelen los pies Madre mía Uff Uy, eso no está ¿Dónde, dónde? Dímelo No sé No sabemos el cartón Vamos, que se ha movido No, no, no No sé explicarte la verdad Sinceramente Ah Madre mía Pues es que era difícil de explicar Me ha visto de lleno, vamos Es que me ha visto ahí Dicho, eh, hostia Fucking Willy ¿Cuál lo? Pero yo también te salga Copyright por eso Tú sabes, ¿no? ¿Que me puede salir Copyright por Willy? Claro, porque Willy también tiene Copyright En los videos Seguramente Que ridículo, ¿no? Que Willy tenga Copyright Hombre, para que no se lo copien Las en los videos Madre mía Madre mía, Willy Madre mía Madre mía ¿Y la bandera dónde está? Estaba aquí la bandera Vale Cuidado, Juanlu Vamos ¿Y ahí me pongo a tope? Si quiere Mira, si le he dado Si le he dado Lol Que falso A mí me pasa lo mismo, tío ¿Quieres que me ponga con la ballesta también? Estaría guapo ¿Eh? Venga, ponte con la ballesta El team ballesta Venga Hay que ser muy rusa Pero bueno Ruchea con la ballesta Aunque ruchea con la ballesta Complica este Pero si te pones los cuchillos arrojadizos Ya puedes ruchar Ruchear, ¿no? Si, si, tío Uf, como me huelen los pies Madre mía Joder Mira que falso, ¿no? Lol Si, tío, si Oye, voy a quitar el directo mío Ok Venga, va a tu casa Mierda Ahí al fondo Ahí al fondo hay uno ¿Allí? No, en medio Pues ahí Pues sí No, tío Es que Para apuntarle ahí Es difícil O sea, para apuntarle desde ahí Porque no lo veo bien A ver, no, 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 pero Yo te apoyo Tú no sabes lo satisfactorio Que hubiera sido Darle desde allí Con el cuchillo Pero bueno Sí Uy, se me ha escapado Nada, voy a ir con el cuchillo Ahora un poquito más Que la ballesta La tengo como que malla Venga, para tu casa ¿Dónde está el otro? Que lo envío para la suya Y el otro se me ha escapado Pero bueno Puedes matarlo todos Joder Venga, he lanzado el cuchillo Venga ya Eso es lo que me pasa a mí siempre ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estaba vivo, tío? Me ha dicho ¿Se me ha escapado? Por eso se me ha escapado Me ha matado Y por eso me ha escapado En Willy Y en Yomangie, ¿sabes? No, pobre Willy, tío Uy, pensaba que eras tú Venga, para tu Kelly también Venga Está ahí el fondo, ahí el fondo ¿No me ves? ¿La calavera? Pues ahí Sí, sí Venga ya Venga Que no nos va a matar Vale, sí Vale, sí Madre mía Madre mía Le he cagado mucho en esta ronda Pero eso le llega a dar de alguna manera Y vamos Bueno, yo creo que ya le voy a decir a mi hermana Que quite el meao de mi cuarto A tu hermana Sí, porque No, porque El perro es suyo Sí Sí, tío Y siempre está tocando las bolas en mi cuarto Vale, se lo voy a decir Así que silencio el micro durante un ratillo Y ahora vuelvo Dime, dime ¿Cómo que ha metido un perro suyo? Pues nada Hace un tiempo ya Bueno, le aviso Vale, vale Vale Y muertos Papis Muertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Ella me ha matado. Ah, tío. Que me acabo de meter y tú sabes. Ah, ah. Ahora tengo que poner yo también los pies en la cama. ¿A qué suena? ¿Qué? Suena algo raro. ¿Qué será el cable? Porque estoy cargando el mando. Esa es una diferencia, ¿sabes? No se lo va a hacer así. Sí, antes también. Porque antes también estaba cargando el mando. Pero te habrás percatado ahora. Voy a cambiar de clase. A ver, no se puede. ¿Ya vas a traicionar a la ballesta? No, no. Ya lo traiciono haciendo. Claro. ¿De dónde me atacan, tío? Es que yo no... Es que ya con lo del pit me quedé concentrado. De los dos lados, tío. Me tenían ahí, vamos. Su propio... Está volviendo por los dos lados, Liri. Exactamente, tío. ¿Y si no te gustaba? Sí, me ha encantado estar acorralada como una rata. Me ha encantado. Y nunca mejor dicho, porque hay uno que tiene esa insignia de clan. Tío, venga ya, hombre. Uf. Venga, venga, venga. Eso porque ha muerto tú. Si no, yo voy a ver que sea ahí para mí. Puede ser. Venga, me voy a meter por ahí a rushar un poquito. ¡Guay! Venga. Bueno, pues... No sé qué hacer. Vamos como el culo, tío. Qué palizote, ¿eh? ¡Está aquí, está aquí! ¿Qué dices? ¿Contigo detrás? No, no, no. Te estoy dando tu ubicación. ¿Por qué estoy disparando? ¿Qué dices de cabrón eso, eh? ¿En serio? Es lo que tendría que pasar siempre. A ver. ¿Y el otro dónde está, tío? Mira si le he dado. Madre mía, que falso, ¿no? Debería haberte ido a la bandera eso mismo. Nah, en verdad, un ataque rápido desde ahí hubiera sido más fácil. Pero claro, no porque se ha complicado un poquito la cosa. A ver si toco un mapa interesante. Si quieres, después de esta o de un par de partiditas más, vamos al modo Chismen 24-7 o algo así. Yo tengo otro punto, yo tengo que irme dentro de nada, ¿eh? Yo tengo que irme dentro de nada, ¿eh? Mira, hablando de Chismen. Ah, bueno. ¿A-Triun? No, vámonos, vámonos a Chismen. No, pero la Atriun es un pedazo. Ya, pero no, pero te hace mucho menos me las que la cabeza, ¿verdad? Vámonos a... Fuerte que yo tengo el poder, ¿sabes? Si no, me voy a daría un bravo de chismen. Bueno, sí. El juego siempre tiene... El poder, tío. Lo que me hace como se mirará ahora. Abre, pues. ¿Que qué, tío? Lo que me hace como se mirará ahora. Creo que apuntando. No, me apuntó. Punto caliente, bien. Si ya me tienen a mí, ¿para qué me van a poner en caliente? Es que... No es que nada entiendo. El punto no, porque el punto nunca se encuentra. Nunca, nunca, nunca. Oh, shit. ¿Te imaginas? Qué hardcore, tío. Bueno. Sí, es que eso es como Willy Fox. En busca del... Del punto caliente. Del atio. Ay, qué cerdo. Ay, qué cerdo. Lo bueno es que aquí la gente tampoco va, en serio, ¿sabes? Ay, ya la han quitado. ¿Esto qué es? Tengo aquí fin de 20.000. A ver si ves a cura-cuafe y te la dedico, Juanluz, que aquí es fácil. A lo tonto. A lo tonto me... Haciendo yo un... ¿El qué? No me decís nada, gachita todo. Eh, interesante, ¿eh? Sí. Que aquí es matar todo el rato, entonces siempre da tiempo sacarse alguna racha guapa. No, 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 pero en plan, si mueres, ¿dónde...? Por lo general suele morir. ¡Uf! Es que aquí en Chisbeg eso es un vito, de que por lo general suele morir, porque a veces o mueres o te haces una pedazo racha, ¿sabes? Una de dos. O mueres todo el rato o te haces una pedazo racha o... ¡Venga ya! Perdona, siga la mano. No, ya sabes, era eso. A ver. Vamos, tú, el de la taquilla. Uy, qué cerdo, ¿no? A ver. A ver que voy a quitarle las tonterías, tío. Hace tiempo que no veo poco la ventaja de ninja, ¿eh? Me la voy a poner. Que esa es muy útil. Voy a coger el... Porque te ayudo, ¿vale? Me voy a lanzar. Ok. Tío, si no me como una piña no es un día normal. Qué maricones, me la han quitado. Me la han quitado mi puto paquete de ayuda. No, dios. No, dios. Justo cuando ha gastado el ninja. ¡Vamos. 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 No, no, no. No, no, no. No, muerde no. Vale, bien. Tío, nube de Garnova. Pues eso, la verdad que no lo sabía. Eso es algo nuevo. ¿El qué? El Garnova. No, es el Gans Mostaza, pero yo le llamo Garnova, porque es lo mismo, al fin y al cabo, la misma mierda. No, no me quiero comer la piña, tío. Es que me da mucho coraje, tío. Tío, voy todo motivado y me como una piña, tío. Bueno, y sin comer algo de fruta. No, tío. No estoy a favor de las piñas. Todos quejándose, de verdad. Todos son quejasas. Toma triple. Madre mía, la super racha que me he hecho, vamos. Me he sacado todas las ventajas. Y sigo, me he hecho rachas de 10 o de 11. A ver. Ya me la han quitado, evidentemente. Todo lo bueno acaba. Porque cuando muere una vez, ya se ha quitado. ¿El qué? Ah, sí, sí. ¿En serio? Pues vaya de mierda. Que va, no es una mierda, porque cuando me hago rachas de dos pasas, ya puedo tener metralla o amplificador. Y me cunde, porque yo hago dos pasas muy rápido. Para sacar fit y cosas de esas, muy bien. El resto de rachas y eso, que es racha de 4 y de 8, ya no me valen tanto la pena, la verdad. Pero bueno, aún así la racha de 4 también cunde, porque yo como me pongo parche rápido, pues me ayuda un poco. Uy, todo lo que hay aquí. Quitad, quitaros. Ay, me ha matado uno también de la misma forma. Tío, ahora del escudo, tío, me... Me... Me enerva. No, tío, otra piña. No, otra piña. Joper, hermano. Uf, no puedo con las piñas de mierda. Mierda, he tirado, he tirado un paquete de ayuda, mendejo. Una gran abraza, ¿eh? What the fuck? Claro, tenías el paquete equipado. No, tengo fit allí ahora, tío. Ahora tengo fit, tío. Ahora es que acaba la partida y estoy sin booty. Venga ya, me cago en todo lo cago. Bueno, me voy a duchar ya, que si no digo tarde. Me cago en todo lo cago. No, espérate de todo, te dedico a eso, Juanlu. A ver. Vaya mierda, a ver. Ah, no, no está mal, una triple. A ver, llega el wefit. No. Madre mía, madre mía. Venga, chao. Me voy a dar una partida de este. Venga, tío, nos vemos. Cuídate. Madre mía, me tengo que pegar una duchita ahora, porque huelo fatal y... Uf. Sí, que has tenido un día intenso. Un día intenso te gustaría. Venga, cuídate, tío. Venga, cuídate, tío. Va, yo ya me echo la última y termino. ¿Cuántas me echo hoy con la ballesta? 905 baja. Le tengo otro camuflaje. Este. Ah, se lo voy a poner. Amuleto, un amuleto nuevo. ¿Eso qué es? No lo sé. Ahí como le queda este camuflaje. Una última partida y acabo. Chismen, pero si había quitado... Ah, no, sí, es verdad. He buscado chismen. Va. Un momento, silencio a la peña, que no me escuchen. ¿Puedo jugar última partida? A ver si me saco una feed para terminarla. No me gusta el color. Bueno, regular. Nada, no me mola. Tendría que ser más lila, arco lopa, que me gustase. Venga, ya empezamos. Ah, que eres aliado. Vale, vale. Tendría que ser más lila, arco lopa. Ay, si te tenía. Aquí la clave, en verdad, es no ponerse nervioso, porque ahora mismo está tranquilo. Y la verdad que no tenía mucho problema. Ahí me he puesto nervioso ya y... Y me ha ido mal. Madre mía, ni yendo a tope. Yo voy... Perdón para acá. Pero... Está... Un momento. Tendría que ser más lila. Dejado. Un momento. Tendría que ser más. Un momento. En serio, me sento a la... Dejado. Lo الحie... Dejado. Tendría que ser más. Dejado. Me sento stairs. Suspiracje es una ruina. Mira, ¿sabes qué? Metralla Metralla porque me está la munición ya 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 Qué pena que sea cortada ¿Vale? Ah ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!